Camilo Rusi, él es líder en la educación sobre el duelo y la muerte. Es acompañante de duelo y el fundador del Congreso Internacional de Cierre de Ciclos, evento que reunió a más de 20.000 personas para aprender a vivir sus duelos en paz. Camilo también lidera la Escuela de la Muerte, una experiencia de aprendizaje práctico para encontrar la plenitud en la vida. Así que, Camilo, gracias por estar por segunda vez aquí en Salud y Algo Más. Paula, Carolina, qué dicha volver a estar aquí con ustedes, con los oyentes, hablando de este tema, pues que puede ser tan incómodo, pero también es tan relevante para todos. Bueno, antes de irnos para el tema que nos compete hoy, que es el acompañamiento para las personas que están padeciendo un duelo, expliquemos de nuevo, Camilo, claramente qué es un duelo. Buenísimo, buenísima pregunta. Entonces, el duelo, si pudiéramos definirlo de una manera muy sencilla, porque si uno se pone a buscar, le salen miles de definiciones diferentes. Vamos a darle una definición acá muy práctica. El duelo es un proceso natural de adaptación a un cambio, y a un cambio significativo para mí o para quien esté viviendo el duelo. Entonces, la vida está llena de cambios, la vida es transformación, y a veces esas transformaciones son muy significativas, como la muerte de un ser querido, como una separación matrimonial o de pareja, como un cambio de trabajo, como un cambio de ciudad, como cualquier cambio que sea significativo para mí. Ahí entra, ahí empieza el duelo a ayudarnos a hacer un proceso de adaptación a las nuevas circunstancias. Es bien interesante, Camila, esa posición que usted da cuando uno entiende que el duelo es un proceso de transformación, y que la vida está precisamente hecha de ciclos, y que todo, así como una propia planta, y vamos a poner el ejemplo de una orquídea, por ejemplo, la misma orquídea tiene unas hojitas, ella crece, florece, y la misma orquídea vuelve y muere, y vuelve y florece. Todos tenemos unos ciclos, ¿no? Y esos ciclos se tienen que acabar y tenemos que crecer, y que crecer es morir. Una vez uno entiende, el duelo de esa manera es mucho más fácil transitar, pues uno sabe que la persona vino, cumplió su misión y descansó. ¿Cómo hacemos nosotros, como acompañantes de otra persona que está en casa, y que le falleció otro, o le falleció un familiar querido, o que tenemos un amigo al que perdió a otro amigo, para acompañarlo en silencio, para no herirlo, y para tratar de ser lo más prudente posible, sin ser juzgado, sin juzgar, sin herir, sin actuar desde el ego, y ser amorosos en silencio, ¿cómo hacemos? Excelente, excelente, porque esto, todos lo vamos a tener que hacer en algún momento, como decía Carolina al principio, vamos a vivir entre 10 y 15 duelos, en promedio, pueden ser más, pueden ser menos, pero duelos significativos durante la vida, y probablemente todo el mundo a nuestro alrededor también, entonces es muy relevante saber cómo acompañar esos duelos, porque si no, el riesgo de que los empeoremos, acompañándolos mal, es muy alto. Entonces, para entrar a acompañar un duelo, tal vez la primera mentalidad que sugeriría, es acompañar menos con la cabeza, y más con el hombro. Físicamente, menos con la cabeza, más con el hombro. ¿Por qué? Porque la cabeza, nuestra mente, nuestro cerebro, está hecha para juzgar, y como muy bien decía Carolina, en el duelo es muy riesgoso juzgar, es muy doloroso, e incluso puede ser violento juzgar a alguien por lo que está viviendo. Y tampoco conocemos a la persona lo suficientemente bien, como para entender si lo que está viviendo, le hace bien o le hace mal. Muchas veces, uno de los juicios es, oye, ya lloraste suficiente, no llores más que te vas a deprimir. ¿Y qué tal que esa persona lo que necesite en ese momento sea justamente sacar toda esa tristeza? ¿Sí? O ya no has llorado. ¿Sí? Estás ahí y haces como si nada y no has llorado, entonces tienes que llorar. ¿Qué tal que esa persona todavía no esté lista para afrontar esto? Entonces, la cabeza empieza a hacer todos estos juicios, y nos dice, dile esto, haz esto, modifícalo, contrólalo, para que esté, entre comillas, bien, o bajo tu perspectiva, bien. Cuando el hombro, que es un mucho mejor acompañante de duelo, lo que hace es sostener. Sostiene un, simbólica y físicamente puede hacerlo, pero simbólicamente en el duelo, lo que hace el hombro, cuando acompañamos con el hombro, es sostener a la persona en lo que sea que esté viviendo. A mí me gusta mucho imaginarme a la persona que está en duelo como si estuviera, tal vez en un hueco, en un hoyo, ¿sí? Y entonces, en vez de nosotros tratar de sacar a cómodo lugar a la persona del hoyo, vamos a poner una escalera, vamos a bajar hasta donde la persona está, y a acompañarla ahí, donde está, sin juzgarla, sin tratar de controlarla, simplemente acompañándola a que viva eso, que puede ser doloroso o no, pero nosotros estamos ahí a su lado. Camilo, a esta hora nos llama Navarro. ¿Usted en qué ciudad se encuentra y qué nos quiere preguntar o decir hoy? Buenas tardes, sí, soy la ciudad de Bogotá. Pues yo estoy viviendo un raro en este momento, pues, no hay problema porque, porque no estamos haciendo sin nadie, y pues, eso ha sido una cosa muy impactante, porque es empezar otra etapa, es que lo que uno siente, no lo puede fijar con palabras, eso es imposible. Y todo lo que le hagan a uno, pues yo no sé, no sé, porque el día de hoy, el experto es eso, es que eso, es que se pone que le hagan a uno, es que es un dolor que uno con palabras no le puede expresar, realmente. Y las lágrimas a veces sacaban, porque yo yo lloraba tanto, que ya siento que ya como que ya se me dice, que me desocupo del tanque, pero pues, yo le doy mucha Dios que me ayude, pues, pues como para poder encontrar el sentido de esto, ¿no? Ya sé que se trata, pero de todas formas, es muy fácil de que si no solo. O sea, eso es más o menos lo que en este momento estoy viviendo. muchas gracias por su comentario, Navarro, y la verdad, muchas gracias por abrir su corazón, porque estas cosas muchas veces uno no las habla con nadie, por el tabú tan grande que es el duelo, y tiene mucha razón cuando dice que estas cosas a veces no se pueden expresar con las palabras, y las terminamos expresando, ojalá, con las emociones, y hay otras formas, a veces uno escribir le puede servir, a veces dibujarlo le puede servir, a veces salir a la naturaleza y caminarlo le puede servir o hacer algún tipo de actividad física, entonces hay varias formas de ir sacando esto, lo cierto y lo que tenemos que tener en mente es que no estamos haciéndolo para que esto se acabe, esto suena un poco extraño, ¿sí? porque estamos sintiendo mucho dolor, por supuesto, queremos salir de ahí, pero tal vez ese dolor es justamente lo que necesitamos sentir en este momento, es como cuando uno se hace una herida, tal vez uno sea una cortada en el dedo y esa cortada durante unos días pues va a doler, ¿sí? no significa que esa cortada vaya a doler igual toda la vida, pero ya hace parte de nosotros, el duelo hay que superarlo menos e integrarlo más a nuestra vida, entonces, de nuevo, muchas gracias Navarro por abrir su corazón y le deseo mucha claridad para continuar abordando ese duelo. Varias personas nos están escribiendo en la línea del WhatsApp que es el 317-666-9283, entonces aquí nos escriben, muy buenas tardes, viví una experiencia muy especial, tuve la oportunidad de prepararme para esa pérdida, sin embargo, quedan muchos vacíos de cuánto me faltó compartir con él, ¿cómo podemos hacer para que las personas seamos educados para vivir estos momentos tan difíciles de cualquier etapa de la vida? Terminé mi relación hace dos años y todavía siento tristeza y aún pienso en esta persona a pesar de que ya no tenemos ningún contacto, ¿es normal sentir esto después de tanto tiempo? ¿Qué consejos me podría brindar? Excelente pregunta, digamos que la respuesta a si es normal, yo trato de no, de que las personas no se sesguen hacia lo que es normal porque, ¿qué es normal? Lo que le pasa a la mayoría de las personas, pues lo que hace la mayoría de las personas es evadir su duelo, entonces, si eso es normal, pues yo sugeriría que no hiciéramos lo normal, hagamos lo natural y para ti que estás preguntando esto, si es natural continuar pensando en esta persona todavía, pues válídalo, si es completamente válido que lo estés viviendo, puede que sea incómodo, puede que no sea lo ideal en base a lo que tenías de expectativas, pero no es patológico, no es algo negativo, no es algo malo, es simplemente algo con lo cual puedes lidiar con las herramientas que tengas en este momento, lo que yo recomiendo cuando ha pasado mucho tiempo y seguimos demasiado incómodos con la situación es sin duda buscar apoyo, buscar apoyo profesional de, puede ser alguien especializado en la salud mental, digamos que hay una especialización que es la tanatología o el acompañamiento de duelo que se especializan justamente en eso, entonces sería muy importante buscar eso, con respecto al tema de la educación que dices que no nos educan para esto, pues importantísimo nosotros ser proactivos porque por supuesto esto no está ni se asoma por los currículos de la educación, pero poco a poco cada uno puede ir tomando las riendas de su educación y hacerlo, hay muchos recursos en internet, en podcast, en radio y cada vez más espacios como este que estamos teniendo acá. Sí, Camilo, pero antes de irnos con nuestros oyentes yo quiero preguntarle justamente por ese tema de la educación, ¿cómo abordar la muerte específicamente y el duelo con los niños? Guau, importantísimo ese tema y muchas veces nos dan muchos más nervios a nosotros abordarla que a los niños hablar de este tema, para los niños tiende a ser mucho más natural a menos que nosotros tal vez ya les hayamos heredado nuestros miedos o nuestras inseguridades al respecto pero para ellos es sumamente natural y para hacerlo hay que hablarles en su idioma. ¿A qué me refiero? Por supuesto no me refiero a otro idioma fuera del español, me refiero a que los niños tienden, uno, a hacer muchas preguntas y dos, a estar jugando todo el tiempo. Entonces, cuando vamos a abordar a un niño y por ejemplo a enseñarle algo sobre la muerte, tal vez qué es la muerte, entonces, en vez de decirle mira, la muerte es esto que es irreversible y tal, lo que dices es oye, ¿y tú qué crees que es la muerte? Y entonces el niño te responderá y entonces tú ya entiendes desde qué lugar está pensando el niño, cuál es su punto de partida y desde ahí van, pero entonces van explorándolo en conjunto con preguntas y si pueden meterle juego a la parte educativa y que sea didáctico es buenísimo, yo les comparto un ejercicio que hacía con niños, nos íbamos al bosque y yo les decía niños busquen cosas que estén muertas, entonces me traían la hojita muerta, la ramita que se cayó, el cucarrón que ya murió y entonces las empezábamos después a mirar de cerca, de cerca, de cerca, decíamos ah mira, pero en esta hojita hay un hongo, ese hongo está vivo, pero yo te dije que me trajeras cosas muertas y entonces se dan cuenta ah, pero es que vida y muerte siempre están interactuando y siempre están en todos lados, en la naturaleza, en la vida, en el día a día, entonces como que van perdiéndole ese tabú hubiese miedo a hablar por lo menos de la muerte, entonces preguntas y juegos. Perfecto, preguntas y juegos, a esta hora también nos llama Doña María, usted en qué ciudad se encuentra y qué nos quiere decir hoy. Mi nombre es María, soy aquí de Bogotá, muchísimas gracias por ese excelente programa, Caro, te felicito, tengo, he leído tu libro, me sirvió muchísimo, el cuerpo grita de lo que las emociones caían, excelente, me ha servido muchísimo, muchísimo, mi pregunta para el doctor es bueno, en pandemia perdí a dos seres queridos muy especial que fue mi hermana y mi madre, mi hermana a raíz de la pandemia y mi mamá pues a raíz de la muerte de la hija no la soportó y bueno, se fue muy rápido. Ha sido muy difícil, aún lloro, no sé si eso me está generando problemas, no sé, pero es muy difícil. Yo he escrito, he buscado ayuda profesional, me hicieron escribir en una hoja todo aquello que me, que me, como una despedida y después la que me, sí, me ha servido de mucho, pero siento que aún me falta como hago para uno superar este dolor que de verdad uno no está preparado para esto. Muchas gracias, Carol, y gracias, doctor. Muchas gracias, María. Yo también me leí el libro de Carol y es buenísimo, el cuerpo grita, lo que las emociones callan. Y María, muchas gracias de nuevo también por abrir tu corazón y compartir, honro que te permita sentir esa tristeza que se escucha en tu voz y honro que aún llores. Imagínate que uno dejara llorar a los pocos meses de perder un ser amado, pues tal vez fuera un poco más extraño que natural. Ahora, acá tú me estabas preguntando si eso es normal, si eso no, de nuevo vuelvo a lo que es natural, si para ti la tristeza expresarla a través del llanto en este momento es natural, ten toda la tranquilidad que no tiene nada de raro, que no es patológico y tú dices que tal vez te está afectando y la respuesta es por supuesto te está afectando de alguna manera que comparado a si no estuvieras viviendo tu tristeza, pero eso es parte del proceso, ¿sí? Ese llanto, ese dolor, ese extrañarlas, esa nostalgia, ese hubiera, todo eso es parte del proceso y tenemos dos opciones siempre, o estar peleando contra que estamos viviendo ese proceso o permitirnos vivirlo un poco más en paz, suena más fácil de lo que se hace, pero entre más validemos lo que está viviendo cada uno, más nos fluye el duelo. Ahora, tú al final mencionaste algo muy importante y es ¿cómo puedo superar esto? A mí me gustaría proponer una idea un poco loca y es que el duelo no es algo para superar, para mí superar tiene que ver con dejar atrás, con pasar la página, con olvidar y probablemente eso no es lo que quieres hacer con tu hermana y con tu mamá, entonces, ¿qué tal si ese duelo y esas personitas que estaban en su cuerpo físico ahora las integramos, integramos el duelo, integras de otra manera, tal vez simbólica, tal vez a través de tus recuerdos, tal vez a través de tus emociones, tal vez a través de escribirles, las integras a tu vida hoy de otra manera. Muchas gracias, María. Bueno, Camilo, aquí también nos están preguntando a través de nuestro correo electrónico que es salud y algo más arroba gmail punto com Liliana Pérez Alarcón. Buenas tardes, deseo saber cómo procesar un duelo que sufro porque hace dos años mi papá se dejó morir de depresión, tenía 92 años y una salud perfecta, se dejó deprimir por el encierro, no ver a toda la familia en pandemia y el día que falleció lo llamé para convencerlo que desayunara y me dijo déjeme morir y a los 20 años murió, a los 20 minutos murió, disculpa, aún siento rabia porque se dejó ir y debería estar vivo, no entiendo que no lo mató el COVID-19 sino la depresión y veo familia de más de años que él aún vivos y bien, pues por el lado de mi papá son muy longevos, ¿qué debo hacer para entender y perdonar su vida así? Muchas gracias por esa pregunta y por supuesto tiene una complejidad mucho más amplia de la que podemos abordar acá en este tiempo corto pero digamos que respondiendo a la pregunta de cómo puedo procesar este duelo hay algo muy importante que uno tiene que saber es que el duelo impacta en todas las áreas de su vida en el área mental, en el área emocional, en el área física, en el área social y en el área para quien tenga este tipo de creencias pues espiritual, ¿sí? Es como si la vida nos diera de pronto cinco elefantes cada uno representando una de estas áreas y entonces esos elefantes los llevamos a todos lados y tenemos dos opciones querer quitarnos el duelo y querer tapar y cubrir estos elefantes que nos persiguen a todos lados o darles su espacio así es que se procesa el duelo dándonos espacio mental, dándonos espacio emocional, dándonos espacio físico, social y espiritual. Ahora, tú mencionas que sientes mucha rabia y que dentro de lo que percibes pues esto no debió haber pasado porque fue algo como que causado por la depresión. Entonces, digamos que a la mente, al elefante mental hay que a veces decirle que no, puede que no haya respuesta, puede que nunca lo sepamos, pero que a pesar de eso podemos estar tranquilos. Tal vez podemos comenzar a cambiar poco a poco nuestro objetivo de entenderlo todo por dar un poco más de sentido a lo que estamos viviendo hoy, enfocarnos un poco más en el presente y a pesar de que entender no tiene nada de malo, pues podemos enfocarnos un poco más en entender lo que está viviendo uno en presente. Eso sería. A través de la línea WhatsApp llega otra pregunta. Buenas tardes, quisiera saber recomendaciones para ayudar a los hijos adolescentes a enfrentar la pérdida de su primer amor. Ese amor de colegio que duró siete años, el cual empezó a los quince y termina de repente a los veintidós. Mi hijo está muy triste, aunque no lo dice, el corazón de madre no falla, necesito ayuda. Ahora mismo está escuchando conmigo el programa, pero no sabe qué escribía el programa. Quisiera que indirectamente escuche el mensaje de Camilo para que le suba el ánimo. Muchas gracias. Bueno, tal vez en este caso no es enteramente necesario que le suba el ánimo. Cuando uno está triste, pues se trata más de permitirse estarlo que de cambiar esa tristeza por un estado de ánimo tal vez más socialmente aceptado como la alegría. Esto no quiere decir, por supuesto, que la alegría tenga nada de malo. Si se le sube el ánimo, pues maravilloso. Pero a veces nosotros que estamos acompañando a alguien lo que podemos es darle un entorno lo suficientemente seguro como para que él o ella se exprese. Se exprese de la manera, digamos que cuando se exprese nosotros nos imaginamos a alguien hablando y hablando y hablando y hablando y esto no es a lo que me refiero con que se exprese. A veces expresarse puede ser simplemente llorar en silencio. A veces puede ser hacer un gesto de rabia. A veces puede ser quejarse o escribirlo. Pero nosotros le estamos dando ese entorno en donde la persona siente que nadie la va a juzgar. Que nadie va a estar corrigiéndola ni diciéndole que no sea lo que es en ese momento que probablemente es una persona triste. Ahora, acá le estamos sembrando semillas para toda la vida porque como uno aborda estas primeras entre comillas tusas como decimos pues puede que las aborde más adelante muy similar. Entonces una recomendación gigantesca que yo daría para sembrar desde ahora es validar todas esas emociones que se sienten porque muchas veces lo que hacemos es salir y distraernos y vamos con los amigos y nos vamos por un traguito y nos distraemos y entonces ya nunca le dimos espacio esas emociones que están ahí y eso no es que se desaparezca eso es que se guarda y sale la siguiente vez con más fuerza. Están escribiendo muchísimo preguntando dónde pueden contactarlo así que comencemos por eso por lo básico ¿dónde lo pueden contactar? Gracias Carolina donde más me muevo es en red social Instagram y si buscan ahí Camilo Duelo ahí debo aparecer de primero ojalá el arroba es arroba by Camilo Russi pero si buscan Camilo Duelo ahí estoy. Así como Camilo Duelo listo perfecto básico Camilo Duelo bueno Camilo desde hace un tiempo podríamos venir diciendo que estamos viendo mucho duelo laboral muchas personas sobre todo se han visto afectadas con las pérdidas de trabajo a consulta yo veo que llegan muchas personas angustiadas porque ya no tienen trabajo porque desde la pandemia se han perdido trabajos estamos tan inmersos en la por ejemplo en trabajar desde la casa el trabajo se ha vuelto nuestro 24-7 y estas pérdidas laborales y la obsesión por trabajar nos está afectando esto se convirtió en un duelo casi que como el perder a alguien de nuestra familia como perder a una pareja cuéntenos cómo es este panorama y cómo podemos llegar a abordar la pérdida de un trabajo excelente pregunta porque además hoy en día como dice Carolina está pasando muchísimo eso la pandemia por supuesto empujó muchísimos de estos duelos laborales yo los llamo duelos del status quo yo estaba acostumbrado a que tenía un trabajo tenía cierta sensación de estabilidad entrada económica seguridad y de pronto no y entonces por supuesto eso amerita un duelo digamos que acá no vamos a entrar en detalles de cómo conseguir un trabajo ese digamos que no es el tema que nos corresponde sino más bien a la par de que por supuesto debo hacer dirigir mis esfuerzos a encontrar una actividad laboral entonces también tengo que dejar un poco de espacio mental y emocional para hacerle duelo a ese trabajo que ya no está a esos compañeros que ya no están a esa interacción y a esa rutina que ya no tengo todas estas cosas son cosas que nuestra mente y nuestra emoción valoran y lo valoran porque nos da mucha estabilidad cuando eso se va hay que darle un lugar hay que darle un espacio hay un ejercicio muy bonito que hicimos justamente con una persona un hombre que acompañé que había perdido su trabajo y él le escribió una carta a su trabajo y le escribió esa carta las condiciones en las que dejó su trabajo no fueron las mejores pues salió un poco peleado entonces escribió en realidad dos cartas una carta donde escribía todo lo positivo con respecto a su trabajo le agradecía lo que le dio su trabajo la seguridad la economía la oportunidad de sostener a su familia pero en otra carta escribió pues sin límite alguno todo lo que le fue mal y todo lo que tenía de quejas y entonces solo el acto de sacar eso de no quedarnos lo hay en el corazón y en la mente es muy valioso puede que esto en la realidad no solucione nada con respecto a su actividad laboral pero internamente lo dejó muchísimo más ligero de lo que estaba antes bueno Camilo al comienzo decíamos con Carolina de esas frases que son difíciles no solo para el que acompaña sino también para el que está viviendo el duelo qué decir y qué no decir a una persona que está pasando por este momento importantísimo esta es una de las preguntas que más me hacen como la gente sabe que trabajo en esto me llaman cuando muere alguien me dicen qué le digo qué le digo qué le digo lo primero que les digo es qué bonito sería hacer una frase completamente personalizada a esa persona valga la redundancia entonces no no quiero que de acá se lleven fórmulas porque no hay una sola fórmula que le sirva a todo el mundo pero por lo menos quiero que nos llevemos que hay cosas que si no conviene tanto decir de hecho yo divido las frases que no deberíamos decir en tres tipos de frases las frases de cajón las frases invalidantes y las frases impositivas las de cajón son las que todo el mundo dice todo el tiempo te deseo mucha fortaleza mi más sentido pésame lo siento mucho muchas veces él solo queda la resignación mis condolencias y ojo que estas frases no es que sean malas o sea no las no las queremos evitar porque sean frases negativas de hecho hay muchas que pueden tener un trasfondo muy bonito pero si todo el mundo las dice entonces pierden cierto valor y si todos sabemos cuando cuando muere un ser querido ahí todo el mundo pues nos llama y si todos nos dicen exactamente lo mismo como que pierde valor lo que estamos diciendo entonces tratemos de evitar esas frases de cajón también hay frases invalidantes que que básicamente no te permiten ser lo que estás haciendo ya no llores o ya no llores que me parte el alma tienes que soltar tanta rabia deja de estar así esa culpa que sientes no tiene sentido no llores o no llores que no lo dejas descansar tienes que ser fuerte bueno todas estas frases el mensaje que están dando es oye esa emoción que estás teniendo como que no te conviene entonces no la tengas y de nuevo la frase no es mal intencionada pero si puede tener un efecto muy represivo en lo que está viviendo la persona entonces también recomendaría evitarlas y las últimas son las frases impositivas en este caso pasa mucho con las creencias y quiero dejar claro aquí Paula, Carolina y todos los oyentes que esto no es ninguna crítica ninguna fe a ningún dogma ninguna religión ¿vale? simplemente que tenemos que asegurarnos que si decimos algo que tiene que ver con espiritualidad y creencias esa persona también lo crea ¿sí? entonces frases como ahora tienes un ángel en el cielo o Dios le da sus mejores guerreros sus peores batallas este tipo de cosas pues uno tiene que asegurarse que la persona sea creyente de esa fe o también todo es perfecto o este tipo de creencias pues tenemos que asegurarnos de que están así entonces todo eso yo recomendaría evitar decirlo Camilo aquí nos preguntan buenas tardes mi padre falleció hace dos años y ha sido un dolor muy profundo a veces me siento irritada con las demás personas y observo ese comportamiento que no era habitual en mí y cómo darle manejo a ese duelo y no herir con mi actitud a los demás buenísima pregunta entonces acá conviene hacer una diferencia muy importante esto tiene que ver con el tema de la gestión de las emociones y de los sentimientos una cosa es la emoción y otra cosa es lo que llaman el impulso de acción o en otras palabras ¿qué hago yo con esa emoción? entonces les pongo un ejemplo con la rabia que es muy evidente si hay alguien que va por la calle y tal vez alguien quiere abusar de sus pertenencias robarlo pues surge la rabia y entonces un impulso de acción relevante en ese momento congruente en ese momento puede ser gritar y pedir ayuda pero si yo estoy tal vez con mi pareja en mi casa y esa persona dice algo no bajo la tapa del inodoro como yo le había dicho lo que sea y entonces siento rabia pues tal vez en ese momento no conviene el mismo impulso de acción no conviene gritar y pedir ayuda entonces es muy diferente permitirme sentir la emoción a decidir qué hago con ella y entonces en el duelo es muy importante entender que vamos a estar viviendo una sobrecarga errática de emociones y es algo que puede ser muy intenso y eso hay que permitírselo vivir pero también hay que meterle un poquito de conciencia y pensar ok qué voy a hacer con esta rabia qué voy a hacer con esta tristeza si la tristeza me cansa entonces algo congruente para hacer con ella es descansar si la rabia me altera y me da mucha fuerza entonces yo tal vez puedo ir y hacer una caminata rápida correr sacar esa energía de alguna manera entonces esa es una manera en la que podemos abordar este tema de qué hacer con todas esas emociones para no herir a las personas si Camila usted nos decía ahorita esas frases que de pronto no sirven o aquellas que si pueden servir pero y si uno no dice absolutamente nada si no sigue la vida normal y usted prácticamente que omite ese suceso de la otra persona esa es la que menos recomiendo Paula esa es la que menos recomiendo porque puede mejor dicho yo acompaño personas a diario en sus duelos y las personas a veces llegan sí por un duelo que es doloroso pero llegan el triple de dolidas porque su familia o su mejor amiga de toda la vida no les habla desde que están en duelo no les hablan entonces es una situación que probablemente de parte de la amiga o de las personas que están acompañando no sea intencional probablemente lo que pasa es que no dicen nada porque no saben qué decir entonces prefieren como decimos no embarrarla pero acá ya podemos ahorita dar un par de frases pero el caso es que todo se soluciona con una pequeña pregunta oye quisieras hablar de este tema quisieras hablar quisieras que te escuche quisieras comentarlo quisieras que mencionemos a la persona sí o no entonces estamos preguntando en vez de asumir que la persona no quiere hablar o asumir que lo que vamos a decir va a estar completamente mal bueno ya casi se nos acaba el tiempo Camilo y quiero para finalizar preguntarle sobre esos consejos prácticos para apoyar a alguien que está viviendo un duelo buenísimo entonces vamos a dar unos cinco rápidos consejos prácticos tenemos que acordarnos que tenemos dos oídos dos orejas y una boca entonces la pregunta siempre es que le digo que le digo que le digo bueno tal vez podemos escuchar el doble de lo que hablamos entonces escuchar 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 muchas veces esa presencia ahí con la persona estar al lado de ella es muy importante para ella y es suficiente no hay que decir tanto otra segunda no demos tanto apoyo ambiguo demos apoyo un poco más práctico que es apoyo ambiguo es decir oye cuentas conmigo para lo que necesites y probablemente es una oferta de apoyo honesta y si la persona te pide algo pues tú la ayudas pero probablemente cuando uno está en duelo no tiene ni idea que necesita entonces podemos adelantarnos y darle un poco más de apoyo práctico que no sé pues a veces a uno en duelo no le dan ganas de cocinar entonces tú haces una lasaña la congela se la llevas y dices mira para que no tengas que cocinar absolutamente nada la sacas y listo entonces eso es apoyo práctico otra muy importante tiene que ver con lo que hablábamos ahora pregúntales pregúntales que necesitan si no te dicen exactamente que necesitan pregúntales cosas más específicas por ejemplo hace poco me llegaba a mí una persona que estaba muy dolida porque ya no la invitaban a las reuniones sociales si su grupo de amigas dejó de invitarla entonces qué tal si una de esas amigas se hubiera lanzado a preguntarle oye quieres que sigamos incluyéndote yo sé que estás en duelo yo sé que estás dolida no sé que tan cómoda te sientas y por eso te pregunto quieres que te sigamos incluyendo también quieres que hablemos de tu duelo de la persona que perdiste del cambio que viviste entonces eso es importante otra puede ser no perder el contacto después de los tres meses ¿sí? ¿por qué? porque al principio los dolientes reciben muchísima atención tanta que puede ser abrumadora pero a los tres meses tiende a bajar hasta un 70% la atención que reciben las llamadas que reciben las visitas que reciben entonces es muy bonito nosotros acordarnos ahí de la persona y por último sugiéreles que se acompañen que se acompañen de personas que la sepan escuchar de profesionales de la tanatología del acompañamiento del duelo de la psicología de los grupos de duelo esto no es necesario hacerlos solos bueno pues Camilo Rusi líder de la educación sobre duelo y la muerte muchas gracias por estar aquí con nosotros y enseñarnos tanto sobre el duelo y es que queda mucho mucho por aprender al respecto así que gracias muchas gracias muchas gracias